Hola, en este vídeo vamos a hacer esta pulsera de gomitas llamada raíl, pero esta vez vamos a hacerla con tenedores. Si quieres saber cómo se hace no te lo pierdas. Comenzamos, vamos a necesitar dos tenedores, los colocamos de esta manera y les pegamos con celo en esta parte y en esta para que no se muevan. También podéis atarlos con gomitas. Voy a utilizar gomitas negras, blancas, transparentes, amarillas, amarillas transparentes, verdes claritas, verdes claritas transparentes, naranjas, naranjas transparentes, rosas, rosas transparentes, azules claritas, azules claritas transparentes, azules oscuras, azules oscuras transparentes, verdes oscuras, verdes oscuras transparentes, moradas y moradas transparentes. Pero podéis utilizar los colores que queráis, un gancho y un cierre. Empezamos poniendo una gomita blanca en estas dos puntas y sin girarla la enganchamos en estas dos puntas de atrás. Ponemos otra blanca en estas dos puntas y la enganchamos en las dos de atrás. Sacamos la gomita de esta punta, la giramos y la volvemos a enganchar. Sacamos esta gomita de esta punta, la giramos y la volvemos a enganchar. Y hacemos lo mismo en todas las puntas. Giramos los tenedores y hacemos lo mismo. Sacamos esta gomita, la giramos y la volvemos a enganchar. Y hacemos lo mismo en todas las puntas. Ponemos una gomita negra en esta punta, la giramos y la enganchamos en esta otra punta. Y vamos a sacar la gomita de abajo de esta punta. Y de esta otra. Ponemos una gomita blanca en estas dos puntas y la enganchamos en la segunda punta del tenedor de atrás. Ponemos otra blanca en estas dos puntas y la enganchamos en la tercera punta del tenedor de atrás. Y vamos a sacar las gomitas de abajo. Giramos los tenedores y en este tenedor sacamos las gomitas de abajo. En las puntas que no hay segunda goma no hacemos nada. Ponemos una gomita transparente en estas dos puntas y la enganchamos en la primera punta del tenedor de atrás. Ponemos otra gomita transparente en estas dos puntas y la enganchamos en la cuarta punta del tenedor de atrás. Y sacamos las gomitas de abajo. Giramos los tenedores y sacamos las gomitas de abajo. Ponemos una gomita negra en estas dos puntas y sacamos las gomitas de abajo. Ponemos una gomita amarilla en estas dos puntas y la enganchamos en la segunda punta del tenedor de atrás. Ponemos otra amarilla en estas dos puntas y la enganchamos en la tercera punta del tenedor de atrás. Y sacamos las gomitas de abajo. Giramos los tenedores y en este tenedor sacamos las gomitas de abajo. Ponemos otra en estas dos puntas y la enganchamos en la cuarta punta del tenedor de atrás. Ponemos otra en estas dos puntas y la enganchamos en la cuarta punta del tenedor de atrás. Y sacamos las gomitas de abajo. Giramos los tenedores y en este tenedor sacamos las gomitas de abajo. Ponemos una gomita negra en estas dos puntas y sacamos las de abajo. Ahora ponemos una verde en estas dos puntas y la enganchamos en la segunda punta del tenedor de atrás. Otra en estas dos puntas y la enganchamos en la tercera punta del tenedor de atrás. Y sacamos las gomitas de abajo, de este tenedor y del tenedor de atrás. Ponemos una gomita verde transparente en estas dos puntas y la enganchamos en la primera punta del tenedor de atrás. Ponemos otra en estas dos puntas y la enganchamos en la cuarta punta del tenedor de atrás y sacamos las gomitas de abajo de este tenedor y del otro. Ponemos una gomita negra en estas dos puntas y sacamos las gomitas de abajo. Ponemos una verde oscura en estas dos puntas y la enganchamos en la segunda punta del tenedor de atrás. Y otra en estas dos puntas y la enganchamos en la tercera punta del tenedor de atrás. Ponemos una verde oscura en las dos puntas y sacamos las gomitas de abajo. Y sacamos las gomitas de abajo. Giramos los tenedores y sacamos las gomitas de abajo. Ponemos una verde oscura en las dos puntas y la enganchamos en la primera punta del tenedor de atrás. Y otra en estas dos puntas y la enganchamos en la cuarta punta del tenedor de atrás. Ponemos una verde oscura en las dos puntas y sacamos las gomitas de abajo. Giramos los tenedores y sacamos las gomitas de abajo. Ponemos una negra en las dos puntas de en medio y sacamos las gomitas de abajo. Ponemos una naranja en estas dos puntas y la enganchamos en la segunda de atrás. Y otra en estas dos puntas y la enganchamos en la tercera de atrás. Y vamos a sacar las gomitas de abajo. Giramos los tenedores y sacamos las gomitas de abajo. Ponemos una gomita naranja transparente en estas dos puntas y la enganchamos en la otra de atrás. La enganchamos en esta otra, otra en estas dos puntas y la enganchamos en esta otra. Y vamos a sacar las gomitas de abajo. Y las sacamos también en el otro tenedor. Ponemos una negra en las dos puntas de en medio y sacamos las gomitas de abajo. Ponemos una rosa en estas dos puntas y la enganchamos en esta. Ponemos otra, otra en estas dos puntas y la enganchamos en esta otra. Ponemos otra, vamos a sacar las gomitas de abajo. Y la sacamos también en el otro tenedor. Ponemos una rosa transparente en estas dos puntas y la enganchamos en esta otra. Y otra en estas otras dos puntas y la enganchamos en esta otra. Y sacamos las de abajo de este tenedor y del tenedor de atrás. Ponemos una negra en estas dos puntas y sacamos las de abajo. Ponemos una morada en estas dos puntas y la enganchamos en esta otra. Ponemos otra morada en estas dos puntas y la enganchamos en esta otra y vamos a sacar las gomitas de abajo. Y en el tenedor de atrás sacamos las gomitas de abajo. Ponemos una morada transparente en estas dos puntas y la enganchamos en la primera punta del tenedor de atrás. Otra en estas dos puntas y la enganchamos en la cuarta punta. Y vamos a sacar las gomitas de abajo. Giramos los tenedores y sacamos las gomitas de abajo. Ponemos una gomita negra en estas dos puntas y sacamos las de abajo. Ponemos una azul clarita en estas dos puntas y la enganchamos en esta otra. Ponemos otra azul clarita en estas dos puntas y la enganchamos en esta otra. Y vamos a sacar las gomitas de abajo. Ahora un azul transparente en estas dos puntas y la enganchamos en esta otra. Ponemos otra y otra en estas otras dos puntas y la enganchamos en esta otra punta. Y vamos a sacar las gomitas de abajo. Y que no se nos olvide sacar las del otro tenedor. Ponemos una negra en estas dos puntas y la enganchamos en esta otra. Otra azul oscura en estas dos puntas y la enganchamos en esta otra. Y vamos a sacar las de abajo. Ponemos una azul oscura transparente en estas dos puntas y la enganchamos en la primera del tenedor de atrás. Y otra en estas dos puntas y la enganchamos en la cuarta del tenedor de atrás. Y sacamos las gomitas de abajo. Ponemos una negra en estas dos puntas y sacamos las de abajo. Ahora ponemos una blanca en estas dos puntas y la enganchamos en esta otra. Y otra blanca en estas dos puntas y la enganchamos en esta otra. Es el mismo procedimiento para toda la pulsera. Y a partir de aquí seguís haciéndola vosotros. Una vez que tenemos hecha la pulsera vamos a cerrarla. Vamos a sacar las gomitas de abajo. Giramos los tenedores y sacamos las gomitas de abajo de este tenedor. Sacamos la gomita de la cuarta punta y la enganchamos en la tercera. Y en esta punta sacamos la gomita de abajo. Sacamos la gomita de la primera punta y la enganchamos en la segunda. Y en esta punta sacamos la gomita de abajo. Giramos los tenedores y hacemos lo mismo. Sacamos esta gomita y la enganchamos en esta punta. Y en esta punta sacamos la gomita de abajo. Y sacamos la gomita de esta punta y la enganchamos en esta. Y en esta punta sacamos la gomita de abajo. Sacamos esta gomita. Giramos los tenedores. y la enganchamos en esta punta sacamos la gomita que nos queda giramos los tenedores y la enganchamos en esta otra punta vamos a sacar las gomitas de abajo enganchamos esta, la sacamos y la llevamos a esta otra punta sacamos las dos gomitas las estiramos y las ponemos en cierre y en el otro extremo de la pulsera vamos a enganchar estas gomitas las estiramos y las ponemos en el otro extremo del cierre y ya tenemos nuestra pulsera cerrada y este es el resultado os mando un saludo a todos en especial a Tomás Durán, Alecita Salinas, Salomón Labastida, Abril Fernández, Naci Juli, Fernanda Bustos, Agus Pabon, Boris Batzmeyer, Sofía Rojas Montoya, Laura Clavijo, LPS Ari, Gomitas de Keila, Daniela Sierra, Saeed Bull Linares Álvarez, Julieta Sánchez, Eli Oelu Veloso, Kurt Creu, Josefa Ignacia Escobar Delgado, Lucy Serrudo, Juan Manuel Hernández, Susi Sánchez, Sim Torres, Sofía BB, Valentina Calderón, Valu Editions y feliz cumpleaños a Amy Caceta y a Maulina López si os ha gustado no olvidéis suscribiros a mi canal seguidme en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!